¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues hoy os traigo un producto para vuestro tocadisco. Hoy vamos a ver este preamplificador, ¿vale? Para poder utilizar nuestro tocadisco, en el caso que lo tengas ahí en un rincón cogiendo polvo porque no tienes mesa de mezclas, porque no tienes equipo, por lo que sea. Vas a tener esta posibilidad de poder seguir escuchando tus vinilos sin ningún problema y a un precio muy barato, no llega ni a 40 euros, 37 euros y algo este aparatito. Así que, fijaos, es muy simple conectar cables, es un preamplificador, o sea, lo que nos va a hacer es aumentar la potencia de señal, pues porque si lo ponemos en nuestro tocadiscos en cualquier parte, incluso vas a poder ponerte auriculares, si no tienes altavoces o lo que sea, o no tienes para poder comprarte una mesa de mezclas, etcétera, etcétera, pues con esto vas a poder seguir escuchándolo sin ningún problema, por los auriculares o por los altavoces, en el caso de que tengas altavoces. Bueno, vamos a hacer este unboxing conjunto para que veáis de qué se trata. Ya veis que la cajita viene bastante bien, lógicamente yo lo he comprado por Amazon, esto me ha llegado por Amazon de un día para otro y súper rápido y súper bien, como siempre. Vamos a abrirlo, la presentación como estáis viendo, bastante bien, y nos viene también esta clavijita que es que no pesa nada, ¿vale? Este convertidor de mini jack a jack, bueno, está siendo dorado, pero no sabría deciros si tiene muy buena calidad o no. Tenemos nuestro transformador de corriente, que esto es muy importante, porque hay unos que te vienen con un cable USB, y bueno, necesita esto, necesita potencia, necesita, necesita los 12 voltios que tenemos por aquí, a ver si lo llevo a ver bien, porque hay poquita luz hoy aquí, 12 voltios y un amperio, ¿vale? Y un transformador, pues que está bien, la verdad es que está bastante bien. Tenemos cositas por aquí, nuestro manual de instrucciones, ¿vale? Que es muy sencillo, esto no creo que ni que haga falta manual. Y esta es la pieza, muy pequeñita, vamos, prácticamente enana. Vamos a poner esto todo en su sitio, que a mí me gusta dejarlo todo como estaba. Esto por aquí, vamos a dejar esto porque no lo pienso usar. Usar, usar, que tengo la boca hoy, que es lunes también, señores, estamos grabando vídeos allá, casco borro. Venga, fijaos qué pequeñito, ya está. Con este aparatito vas a poder seguir utilizando tu tocadiscos. Me he quedado ahí en pausa, ¿eh? Vas a poder utilizar tu tocadiscos. Venga, lo voy a quitar de en medio. Fijaos qué maravilla, lo voy a subir para que lo veáis mejor. Control de máster, control de salida y control de auriculares. Súper bien. Y lo más importante, que esto es lo que me ha llamado la atención y por lo que he decidido comprar este, que tenemos este botoncito de encendido y apagado. Tengo la boca hoy tonta, ya os digo. Que hay otros modelos que no traen. Todo de metal, bastante bien. Los acabados se ven muy bien. Toma de tierra también, importante. Si tienes el cable con toma de tierra, pues lo vas a poder utilizar para evitar ruiditos y demás. Muy fácil. Aquí tenemos nuestros 12 voltios de transformador, conexión de transformador, input. Aquí pondríamos el RCA de nuestro plato. Y aquí tendríamos la salida. Si tienes una minicadena, tienes unos altavoces o lo que sea, pues lo puedes poner aquí. ¿Vale? Salida RCA también. Y luego, oye, no tengo altavoces, pero quiero seguir escuchándolo. Pues pones tus auriculares, pones aquí, para eso viene esa clavijita, lo pones aquí, incluso los auriculares del iPhone. O sea, que no tienes excusa. Tienes el tocadiscos muerto de risa, lo vas a poder usar. La parte de abajo bastante bien. Unas gomitas aquí, pues para que no deslice, ¿veis? Está muy bien, no se mueve. Tornillería bien. O sea, todo de metal. Yo creo que ninguna queja, ninguna queja de esto. Los knobs de gomita, ¿vale? Nos recuerdan a los de las controladoras. Y ya está, señores, es que no tiene más misterio. Voy a montarlo y así veis cómo funciona. Bueno, ya prácticamente lo tenemos. Muy fácil, muy, muy sencillo conectarlo. Ahora veréis, vamos a sacar esto, porque el cable nos va a quedar un poquito más retirado. Para conectarlo, conectamos la toma de corriente, que es lo único que nos quedaría. Y ahora, fijaos qué fácil. Pasadlo por aquí, que quede un poquito curioso. Vale, perfecto. Bueno, ya he pasado el cable bien, me he hecho polvo el dedo, pero no pasa nada. Seguimos. Ya sabéis que me hice polvo el dedo el fin de semana. Y ahí vamos. Muy sencillito. Por donde entra input, ¿vale? El blanco con el blanco, el rojo con el rojo. Y ya está, señores, es que no tiene más misterio. En el caso de que sí que tengas una salida o tengas una minicadena para poder conectar esta salida, pues la pondríamos exactamente igual. Pondríamos aquí este cable, ¿vale? Ya lo tenemos montadito. Ahora mismo tengo los cables de cualquier manera. Esto lo suyo, como siempre os digo, sería montarlo por lo mejor posible. Y ya dejarlo bien, que no tengas que tocar nada. Encendemos. Y ya está, señores. Ya no hay más. Vamos a poner un vinilo. Vamos a poner un vinilo. Ok. Voy a dejar esto por aquí. Encendemos nuestro plato. Perfecto. Y venga. Vamos a subir volumen. Subimos por aquí. Ahí lo llevamos. Si lo apago. Vuelvo a encender. Perfecto, señores. Ahí estamos. Bien. Ahora os paso el sonido por la mesa de directo para que lo escuchéis bien. Lo que decíamos al principio, ¿no? Yo no tengo equipo, no tengo altavoces, ni nada. ¿Cómo hago? Pues muy fácil. Fijaos en la salida esta que tenemos aquí. Vamos a poner, que yo lo tenía aquí preparadito también. Bueno, pues tenemos los auriculares. Si no rompemos nada. Perfecto. No me llevo la cámara por delante, ni cosas raras. Ya está. Conectamos nuestros auriculares por aquí. Muy sencillo. Es que no estoy ni mirando. ¿Vale? Bajamos volumen para que veáis que sí que suena. Volvemos otra vez a ponerlo. Activamos el plato. ¿Vale? Lo bajamos. Lo vais a escuchar por aquí, por el micrófono. Bueno, ahí lo tenéis. Perfecto. Ahí está, señores. Control también perfectamente. Aquí da un salto bastante importante. ¿Veis? Pero bueno, a ver, tampoco le podemos pedir mucho. Bueno, amigos, yo voy a dejar el enlace. Si os interesa, os voy a dejar el enlace ahí en la descripción. El mismo que he cogido yo, ¿vale? No sé ni la marca. Ahora mismo no sé ni la marca. Pero bueno, os dejo el enlace ahí de Amazon. Y si os interesa, fijaos que chiquitito lo vais a poder poner donde os dé la gana. Y no os molesta mucho. Incluso, depende del plato que tengáis, podéis hasta meter los cables así. Y simplemente controlar los volúmenes por aquí. Bueno, muy curioso. Chiquitito. Y la verdad que resultón. Que es lo que nos interesa. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido. O simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like. Comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.